Llévatelo, llévatelo, y deja otro en su lugar. Es que es multicolores. Mellizos. Que no se van a quedar ahí para ir a siempre. Nadie. Cuento de hadas. Superpluma. ¿Qué pone en el cartel? Llévatelo, y deja otro en su lugar. ¿Cómo? Mientras tanto, en la comisaría de SuperSaint, en Kabul City. Bueno, chicos, hora de irse. Bueno, yo me voy a mi tren. Bueno, yo también. Bien. Este es mi tren. Tengo los vagones. Qué más cuidado. Yo voy aquí. Cuidado. Ahora yo no llevo vagones. Por favor, solo uno. Eso es el puente. Yo lo manejo. Yo lo manejo. No, yo, por favor. Pasa anda aquí. Venga, venga, pasa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vienes de la luna? No, vengo del espacio. ¿Puedo ir a la luna? No, porque es mi cohete. No, no. Me voy a la luna. Tú no puedes ir, porque yo conduzco. ¿Y puedes ir contigo? Vale. Un momento, lo ponemos así. ¿El cohete para un pasajero, no para dos? Sí. Sí, cabe que para dos. Cabe en un apuro trece. Espera, un momento. Vamos a hacer la cuenta atrás. No, yo la hago. Dos superfills. Tres, dos, uno, cero. Tres, dos, uno, cero. ¿Tres, tres, 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 tres? Claro que sí. Recuerda que se pueden escapar los villanos. Pues claro que no. Tres, dos, tres, dos, tres, tres. ¿Estáis locos de remate? Va a perder el cohete, ¿lo sabe? No me importa. Me importa un pepinito. ¡No, no, 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 no. Bien. Bueno, 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 bueno. Al y al. ¿Quién está roncando? el misterio de las estamos esperando que llegue Kid Fury y los que están roncando el misterio de las super sin dormidas en la comisaría hay problemas se ha atascado en el ascensor eso es por donde escapan los villanos te lo recuerdo ¿vale? ¿que es la trampilla de la ropa sucia? la trampilla del ascensor de la ropa sucia se ha atascado los villanos no consiguen escapar de la comisaría y se escapa por la cama por eso esta comisaría es la más segura ¡eh! me habéis tirado lo siento jefe que ha sido una prueba para Papá Pig ¿no ves que es cerrado ahí? es que es malo Papá Pig ¿quién es? bueno ya Kuki los ha derrotado están todos tirados en el suelo ¿ha llegado Kid Fury y no nos hemos enterado? es que hay un misterio es que todos alguien ¿otra vez? ¿los villanos que duermen a los super sin? ¿a los héroes? ¿a los héroes? a mí ¡ay! 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 ha llegado Kid Fury y se ha derrotado a todos y menos a él y menos a él ¿Vemos a Super Villar? Yo soy la abuela del Villar y ahora es Super Villar Yo soy bueno, me han convertido en bueno ¿Quién te ha convertido en bueno? Pues, Kid Fury ¿Pero si Kid Fury es malo? No, he olvidado el profesor K Aunque sea malo es que crea los villanos y los buenos, ¿vale? Ah, vale Ya me comeré yo a salmón ¿Dónde ha salido? Madre mía, ¿quién? ¿Por qué los villanos también se duelen? Ha derrotado a cinco más Está en la castle ¡Qué gigante! ¿El príncipe del mar? ¡Pum! ¡Mamá! Ahora hay otro Tenemos que llevarle a la cama Que duerman bien chiquititas pequeñajitas Han caído todos ya ¡Hace la fila! ¡Señor! ¡No! 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 Gracias por ver el video.